Una vez más, cocinando con chuel chuel, vamos a hacer una caplota, aquí está la almíbar, el durazno, que viene con el almíbar, así vienen juntos, esto es este, ¿cómo se llama? Esta es grenetina, grenetina es un polvito, ¿qué sirve para? Cuajar, gracias, para cuajar, y aquí ya está la lechera con la carnation, leche carnation con lechera, enterito todo de este tamaño, tamaño mediano, y ya se mezclan todo, y el jugo de 6 limones, mediano también, todo mediano, se mezcla todo, corta los duraznos, la grenetina se mezcla con un poquito de agua ya se hizo así, porque para eso sirve para cuajar, y ahorita lo voy a meter al micro, por unos microsegundos también, ¿cuánto? Como unos 10 segundos o menos, ya se hace el líquido, se lo ponemos y ya se va a licuar todo, ah bueno, y ya. Ya se derritió, la grenetina, y todo el, todo solo los 10 segundos, menos, porque se derrite muy, muy, muy rápido y después se tira. Ah, entonces como 5 segundos. Algo así. Bueno, ya se va a licuar. ¿Licuar? Bueno, continuamos con el vídeo. Ya está todo licuado. Ya está licuado, la verdad que... está bien rico. Como que ya me sabe. ¿Y la galleta? Es galleta Mariana, no voy a pensar que es aborrera. Bueno. Aquí fuera finesa pues. Se ponen las galletas en el almíbar para remojar, ¿no? Para remojar. También todos vamos a seguir probando esto. ¿Te gustó? Sí, bastante, está muy rico. ¿Qué? Un poquito que quedó de leche. Acá todo se ocupa. Bueno, me pausa. Bueno, ya que están remojadas las galletas, no tienen nada, poner... así. Acomodar, que no quede ninguna. ¿No se vuelve muy suave? ¿Con este? Sí. Ese es el chiste, porque es que se me queda muy duro. No parece que está como una panza rara. Ah. Y como la mezcla no es muy líquida, ya la he visto. Está algo espesita por el... Bien. Ay, ya sé qué huele. Ahora vamos a probar. Un duraznito. Ahí está bien rico. Bueno, ya... Ya que... Pone pausa. Ah, va a tardar. Sí. Mira que hay más duraz, ¿no? Un otro pedacito. Ponte a picarlo, pero no me gustó. Es uno encima de otro. Así queda la primer capa. Así queda la primer capa. Después... Se viene, se viene... Es diferente verlo en la cámara, que verlo... en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... En la cámara veo que es mucho. Pero no. ¿Y cuántas capas le vas a poner? Dependiendo de la mezcla. Obviamente no le vas a poner un montón si no tienes mucha mezcla. Puede quedar de... Tira como para otras tres capas. ¿Puede quedar de una sola capa? Sí, pero no tendría chiste. Oye, pero si te llevaste solo una entera en... ¿Por eso van a llevar tres capas? ¿Qué te voy a hacer? ¿Y si quiero cuatro? Cuatro. Más galleta y más mezcla. Ya sería como de doble porción. ¿Se le puede poner chocolate? Saldría raro, creo. Y cuando le ponen Filadelfia, ¿dónde va la Filadelfia? Ah, va mezclado aquí mismo. Solamente que... No es cierto, porque ese día que comimos tenía la Filadelfia por aparte. No, no, no. Como que era una capa. ¿Por qué no? Ajá. Búscale en internet la mayoría que tiene Filadelfia, lo tiene que hacer licuado también. Ajá. ¿Para qué si te tengo a ti? Entonces... Cocinando por tres con... Entonces, ¿por qué dudas? Con chuelchuel. Sí. Sabe raro. Huele feo. Bueno, le ponemos pausa tantito. Bueno. Hay que llevar para la... Segunda. Segunda capa. Y te sobraron galletas. Segunda capa. Aquí están los duraznitos. Hay que cortarlos como en rodajas. A la mitad. Así. Y este me lo voy a comer. ¿Quieres un duraznito? Uy. ¿Qué sabe? Tiene limón. ¿Tiene limón? Sí. ¿Y qué sabe? ¿Qué tal sabe? Sabe raro. ¿Sabe raro? Claro. Espero que sea bello. Eso. Qué rico. Bueno. Puedo probar una galleta. A ver qué tal. Pero que esté más suave. ¿Y por qué ya la capa es diferente? La primera capa era como que así. Porque es como que la base. ¿Y puedo poner la misma base así como la estás poniendo? Sí. ¿La forma de lo que lo acomodes tiene que ver? No importa la forma en que acomodes la galleta. Siempre cuando queden más o menos juntas. Mmm. No sé por qué. Pero algo. En serio se me antojó. ¿Todavía tienes? ¿Listo? Sabe a galleta. No sabe en algo en particular. Galleta dulce. Bueno. Le ponemos pausa otra vez. Vino el doctor Simi. Hola niños. Este. ¿Qué hubo? Hola niños. Vamos a preparar una Carlota. Aquí están. Ya me voy. Adiós. Bueno. Entonces ya estamos en la última capa. Cuidado. Cierra la puerta. Van a volar. Van a volar cosas. Ok. Que veré. Dijiste que se se ocupa todo el mío. ¿Cuál es el mío? Pensé. De hecho que no iba a alcanzar. Ya le di a la última capa. ¿Aborraste una galleta de hoy? No. ¿De dónde? ¿No estaba? Sin nada no la agarró nadie. ¿En serio? Sí. Yo vi que nadie la agarró. ¿Y le puedes poner extra de galleta? ¿Cuál es el chiste del ahí? Es que se tiene. ¿Qué? 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 Le estoy echando un poquito de almíbar que quede. ¿Para qué? Para que no se quede ahí. ¿Le va a salir cuarto bien? No. No va a alcanzar. Todo lo que le da. ¿Qué tanto? Como un poquito nada más. Obviamente parece que... ¿Bien proporción? Hay que proporcionar un poquito. Hay que proporcionar un poquito. No sería bien proporcionado. ¿No sería bien proporcionado? ¿Por qué grabas? Porque es un recetario Soy como los señores que toda evidencia lo graban No, esto se va para las redes Va para las redes Ah, San Cristóbal sin censura La roja coleta La roja coleta y el imparcial Bueno, ya después de la última capa Como que está muy agua, ¿no? Por eso es la grenetina Porque se va a cojar bien rápido Bueno, después de la grenetina ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ya, decorando tú ¿Echale tú a la chef? ¿O no se le dice chef? Pastelera ¿Y la pastelera? ¿Tienes que era tu galleta? Ya no alcanzé, quítalo Bueno, comenzamos con la decoración ¿Para qué sirve la decoración? Para que se vea bonito Para decorar Solo para eso Salvajemente No tiene nada que ver la carlota con durazno ¿Qué? No, pero solo es para que... No sé, tú lo inventaste Pues para que se vea bonito Pruébalo este, ma... Pues es que también se le puede poner rebanada de limón pero amarga Mami, ven, toma, come durazno, si no cago en la carne, duraznívora 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 Mami, come durazno, aquí el que agandalló Bueno, así termina la carlota Hecha por la chef Y solo el plato final es meterle al refri por... No olviden mi hermanito Que no olviden mi hermanito ¿Por cuánto tiempo? Cuando quieras comerlo ¿Ya se puede comer? Ay, tampoco No Mételo al refri por cuánto tiempo? No sé A las 2 ya puede estar comiendo A las 2 saldría de 15 a 20 minutos Y terminamos Esto ha sido un capítulo más de Cocinando con Keren Chuelch Hasta la próxima Vamos a bailar Música 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 Música